Sin ellos y sin las cámaras de seguridad que tienen todos por ahí atrás lo que es el chango más y también dicen que el parque tiene cámaras, la policía ni nadie hubiese llegado al resultado que llegó, que fue inmediato, los tres detenidos y presos. ¿Por qué la hazaña con la que mataron a tu hermano? Porque nos contaban que el cuerpo estaba destrozado, fue muy violento el hecho. No se entiende. Sinceramente yo te digo la verdad, mi hermano era ligero para correr porque él por mucho tiempo fue jugador de fútbol. Por lo que yo en otras ocasiones pude ver también se sabía defender, pero no, esto realmente fue un acto de abuso porque una persona con tres y más la fisionomía de físico que tienen estas tres personas no se explica. Igualmente el enseñamiento hacia su cabeza porque realmente fue todo hacia ella. Mi hermano tenía hasta una suela de una zapatilla en la sien. Tenía toda la nariz reventada y bueno, tenía puntapiés en la frente, cortes, así que realmente fue... Es algo que hasta el día de hoy no podemos explicar y mamá lo que se lamenta por ahí es también que... que no, no, obviamente como todos, no haber estado en esa situación, no haber llegado antes y todo eso. ¿Tu hermano conocía a los tres agresores, las personas que hoy están detenidas? ¿Tenía algún tipo de... a ver, algún tipo de enfrentamiento con ellos, algún problema? No, que nosotros supiéramos, no. No. Sinceramente mira que mi mamá, mi hermano, no, por ahí era... por ahí problemático, le traía bastantes cosas a mi mamá, que mi mamá tenía que renear con eso, hacerse cargo de eso también, pero mi mamá siempre se hacía cargo de sus cosas y siempre lo ayudaba. Y obviamente que siempre estaba la palabra de poder ayudarlo, que él por ahí cambiaron algunos aspectos, pero bueno, pero no, sinceramente no conoce... que sepamos nosotros, no. ¿Y conocía a estas tres personas? ¿Las conocía a él? No, yo creo que no. Yo creo que no. Se dicen muchas cosas desde esa noche que fue porque él le robó una campera y estos pasaron por ahí y justo lo vieron, lo identificaron, pero igualmente yo creo que así mismo hay una justicia terrenal. Hay una justicia que puede avalar a cualquier persona que sufre un daño. ¿Habían estado en el boliche ahí cerquita del parque? Él había estado en Ciro y hay muchos testimonios de los que lo vieron esa noche. Amigos y acercados de él, pero lo que nos llevó a nosotros es que él se fue solo, solo estaba. ¿Para la justicia o para la fiscal que tiene la causa el caso está resuelto y tres detenidos, las cámaras y demás? ¿Para ustedes no y piden el cambio de carátula? Obviamente que sí. Yo no sé qué contrae el hecho de homicidio simple, porque no soy abogada, pero nosotros creemos que hay mucho más que eso. Queremos que se cambie la carátula por homicidio agravado, con alevosía, robo y abandono de personas. Porque mi hermano estuvo con vida, estuvo con vida no sé cuánto más o menos, pero él estaba vivo.